Manuel Charlín Gama tenía el aspecto de un pequeño empresario del interior de Galicia. De baja estatura y con unas gafas de pasta de gran tamaño, siempre pareció más viejo de lo que era. Y si no fuera porque encabezaba una temible organización familiar de narcotraficantes, cualquiera hubiera compartido con él un plato de pulpo y unos vasos de vino albariño. Sin embargo, Charlín fue un visionario del delito. Junto con Laureano Oviña y José Ramón Prado Bugallo, alias Cito Miñanco, pasaron de contrabandear en las costas gallegas con tabaco americano al hachís marroquí y de ahí a la cocaína colombiana en los últimos años 80. Su primer cliente fue Pablo Escobar y cuando éste pasó a ser el enemigo público número uno en Colombia, comenzaron las operaciones con el cartel de Cali, uno de cuyos jefes, Gilberto Rodríguez Orejuela, coincidió en una cárcel española con Cito Miñanco. Charlín encabezó uno de los clanes más violentos del narcotráfico gallego, como explicaba el periodista de Radio Orousa, Felipe Suárez. Un hombre que dominaba bien a su gente, un avaro, todos sus hijos, menos Melchor, que fue el que estudió, estaban metidos en el holding, pero el cerebro era Josefa. Y aunque con vehemencia siempre negó esa actividad criminal... Y hubo que meter más bien en la carta para decir, este es el jefe, este es el dueño, este es este, este es el clan, este... ¿Pero clan de qué? Si no soy ni el clan de mi familia. Pero Charlín mentía, porque si bien fue absuelto en el macrojuicio de la operación Nécora en 1990, antes de que terminase esa década, fue condenado a 20 años de cárcel por su responsabilidad, en un cargamento de 600 kilos de cocaína procedente de Colombia. Algún día caeré... El pasado 31 de diciembre, Manuel Charlín Gama sufrió una caída en una de sus mansiones, que finalmente le provocó la muerte. Con Miñanco en la cárcel y Ubiña aparentemente reinsertado en la sociedad, desaparecía el último de los grandes capos gallegos de la droga, que en su momento de mayor gloria criminal, llegaron a introducir, por la recóndita costa gallega, el 80% de la cocaína que se movía en todo el continente europeo. ¡Falso de carayos!